Ahí está, ven muchachos, ven Daniel SS Frost Puta, cruda, habla huevazo Oh, salió Superchat Se regresó, se arregló, huevón Se arregló solo, la huevada, bien, concheso Se arregló, huevón Se arregló solo Ah, se arregló solo, ya se arregló Y ahora sí, pues Oh, pensé que se había malogrado y salió ahorita Puta, qué suerte, tiene coleximanía, huevón Justo manda el flow y sale, huevón Se arregló, huevón Coleximanía oficial ha destruido al chat Son las 8 y 1 como la goleada de River Ultraval Ay, concha Oh, puta madre, huevón Ay, qué pend... Ay, huevón Puta, qué Es, 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 soy el aplauso, ¿sabes por qué, huevón? O sea, ha esperado Ha esperado, huevón Hasta las 8 y 1 por mandar su huevada, huevón Este va a ver la cara No mames, huevón Puta madre Diego Monzón se mata de risa, huevón Está bien, huevón, está bien Estuve muy pendiente de la hora de ese coleximanía oficial Bueno, un saludo por la coleximanía oficial Gracias por el superchat de Perú Te mando un abrazo Son las 8 y 1 como la goleada de River Ultraval, huevón Puta, qué buena O saca click de eso para ponerlo en mi estado y en mi Instagram, ¿eh? Eso quiero ponerlo en mi Instagram, huevón De verdad Pásame esa huevada Gracias a mí se arregló el superchat Oh, gracias, gracias, coleximanía No sé qué mierda le dices Oh, ya dejen de joder con lo de Alianza Que ya, ya, ya me duele, huevón Ya No creen que ya han abusado mucho en ese aspecto, huevón No, no voy a reaccionar Ah, ok, han subido memes No jodan, huevón Este no puedo entrar a mi disco ahorita porque me he salido, pe Mañana, mañana leo los memes, huevón Mañana voy a ver Mañana que es domingo de relax Mañana vemos los memes, se los prometo Bueno, muchachos Así está Gracias coleximanía por el superchat Puta, que son la fregada ustedes a la firme, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh?